Hola todo el mundo, estamos en un nuevo vídeo de Rue Royale para PC y en el día de hoy lo que dije en el vídeo de ayer nos venimos aquí al clan, que hemos bajado a tercera posición y nos echamos un par de partidas más en torneo de clanes tenemos que jugar todo torneo de clanes, ganemos o perdamos pero hay que jugarlo para tener las mejores posiciones y para que nuestro clan coja un poquito de relevancia, que no entonces, batalla diaria, seguimos con las batallas diarias no gasto los poderes, así que con mi mazo favorito vamos a intentar otra vez hacer una partidaza como la de ayer que la primera la perdimos, pero la segunda fue muy muy entretenida y fue una gran victoria, en mi opinión una gran victoria vamos a ver si nos salen enemigos, que eso es otra vale, tenemos lo de las esquinas en las unidades que estén en las esquinas hacen más daño supuestamente, o más rápido, o más... no lo sé algo así es, por aquí viene mayor velocidad de ataque un vampiro, un vampiro, un vampiro ahí está ya estamos vampiro 2, en cuanto podamos vampiro 3 para más 6 de maná venga, venga, 200 de maná, ahí está para más 6 de maná, y vamos a ir para empezar a robar más 8 de maná me interesa primero eso uh, este mazo, si lo coloca bien rápido puede hacer mucho daño lo malo que tener esta y esta en el mismo mazo no no, ha metido las legendarias que tiene y ya está no tiene buena combinación de cartas aquí no es una buena combinación de cartas puede hacer daño, sí, pero no le vamos a ganar creo, creo que le vamos a ganar y además, rápido vale, ya tenemos todo esto pues venga, voy a sacar aquí cartitas oli, oli, estamos aquí ya hacemos el daño ya estamos, tranquilo tranqui, tranqui, tranqui quítate, hacemos pupita me voy a fusilar esto a ver si sale ahí un amolador oh catapulta y aquí que va a salir un vampiro oh y aquí otro vampiro y aquí amolador pues luego habrá que fusilar este vampiro a ver si sale otro o un boreas para para amolador ese y aquí vale, vale pues mejoramos mejoramos y no sé si pasará sí, 40 segundos los aguanta creo yo que los aguanta pero ya os digo yo que no tiene mazo ganador es mi opinión que no es mazo ganador el de player 70 millones mmm catapultas otro vampiro estoy por sí oh boreas con mucho nivel voy a esperar a tener otro vampiro más pues aquí no había otro vampiro más pero pues sacan más cartas entonces venga, venga, venga un poquito más de mana así mmm aquí aquí o aquí catapulta bueno bueno, puede ser peor es que como es domador me he permitido la licencia el lujo de fusilar un poquito cual cabeza loca sabes que tenemos este amolador con estas dos por eso hay que mejorar esto y hay que mejorar ahora en cuanto podamos esto pero haría falta un amolador aquí o aquí no lo sé que sale aquí otro boreas lo voy a fusionar vampiro ahí arriba con más nivel aquí adelante con más nivel catapultas mmm otro dos va, vampiro con más nivel ahí y aquí catapulta ¿por qué? y ahora otro boreas con más nivel de verdad que se va a encargar el boreas de hacer el daño en esta partida no lo veo yo no lo veo muy claro que sea la carta de daño pero bueno mejoramos y mejoramos esta en cuanto pueda tenemos mucho boreas hay que hacerlo así y me da la sensación de que voy a fusionar uno de estos aquí para ver si sale alguna amoladora a ver no uy he mejorado lo que no he buscado pero bueno mejoramos todo que hay que hacer daño catapultas ahí sale la amoladora y hay otro boreas es que no entiendo muy bien lo que está ocurriendo ahora con las fusiones o sea me las he estado malísimas pero yo creo que es porque nuestro enemigo no es tampoco un rival vamos a decirlo así y el juego lo sabe por ejemplo que vayan por ahí los tiros toca esta vampiro really pues los fusiono los fusiono los fusiono ahí una amoladora ahí de verdad hacemos daño más que de sobra pero sin vampiros estoy buscando el boreas con amoladoras pero no quiere el juego no quiere ha dicho que no sale de los huevos morenos y ya está pues a ver esto ya no me hace nada y ahí si me da la amoladora con más nivel es que no me entra en la cabeza y cuando algo no me entra en la cabeza pues lo digo bueno si que me entra en la cabeza pero me da rabia a ver compi que ya está muerto deja de jugar deja de subir tus cartas que ya está ganado ahora mejoro yo por aquí dos cosillas y se acabó ahora me he empezado a dar una paliza para abajo os imagináis vamos a ir mejorando si, si, si que me la puedo liar me la puedo liar uh que suerte que suerte que no ha salido aquí la que quería que saliese catapulta es que es que es boreas o boreas la fusión y es que no quiero que sea boreas o boreas voy a mejorar esto a ver si hago daño suficiente como para que el pierda mi intención es esa que el pierda no que yo gane porque no demasiado boreas y tendría que fusionar o a este o a este una de dos mira, mira, mira de repente de repente ya no hace daño fíjate dos millones el doble que el otro a ver que hace locura que esto puede ser interesante que locura a veces las lía gordas pero va bien no demasiados vale y esto sin estar al lado de ningún boreas es que es que no que no cuando no quiere el juego no quiere nos quiere ver perder y nos va a hacer perder déjatelo por ahí fusiona por ahí nada, nada no lo conseguimos no está de nuestra parte y el game no está con nosotros está en nuestra contra todo lo contrario y tenemos un montón de boreas aquí sin sentido pero sin sentido a él también la ha dejado esto muy mal colocado con hacer más daño que él nos valdría pero claro no tenemos ninguna carta para poner al lado no sé voy a fusionar ahí a ver que sale otra catapulta claro que sí claro que sí guapi menos mal que a lo mejor por desgaste por las catapultas es por lo que conseguimos que él pierda porque por otra cosa no se me ocurra no, no, no a ver tiro el héroe ya tiro el héroe ya tiro el héroe ya tiro el héroe ya por si acaso que vienen unos que andan rápido ahora el primero que llegue uff hemos ganado por la mínima por la mínima la virgen mira el daño que teníamos y mira el daño continuamos 8 millones y 4 millones y 3 millones es que no estaba bien colocado en ningún momento pero bueno daño hemos hecho días restantes 8 tal 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 correctísimo y no subimos amistoso se nos está ganando no, no hay que ganar más partidas batalla diaria vamos a jugar otra vez con mi mazo favorito a ver que tal la siguiente partida oye partidas largas esto me gusta me gusta se nos presentan partidas complejas difíciles y me gusta uy se habrá oído en el micro han crujido todos los nudillos ese monster me da el antojito otra vez otra vez vale tenemos enemigo player 71 millones de verdad bueno el mazo no debería debería ser el mío mucho mejor este es fácil la noche la estábamos subidas ni un vampiro todavía ni un vampiro vale el primer vampiro voy a empezar ya a subir un poquito y ahora si puedo saco carta primero a ver si sale otro vampiro que no que no y ahí en la esquina me catapulta con más nivel lo boreas y tú ahí engalla tanto le cuesta darme un simple vampiro que no hay vampiro para mí que no hay vampiro para mí la virgen tú vale vampiro tampoco es que tampoco voy a quitar estas cartas que hacen daño vampiro por fin lo que le ha costado tú lo que le ha costado miraba ahí quejándome al propio juego directamente en vez de la huesca era vosotros vale pues ahora toca eso mejoramos vampiro lo de siempre hasta que esté robando más 8 y sacamos cartas pero el mazo es interesante no lo veo ganador pero sí interesante que una cosa no quita a otra muy interesante el mazo son de esos mazos de para probarlos a ver que tal furularían pero yo creo que el mío hace más daño yo creo no estoy 100% seguro pero creo que el mío hace más daño mejora 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 hemos jugado amoladoras sin estar no hay amoladoras y la he mejorado ya está y ahora vampiro 10 segundos no sacaré carta ah mira amoladora ha dicho ah me llamabais y ha salido un boreas ahí me dejará sí no es boreas pero bueno también hace daño domador boss fácil lo vamos a sacar rápido con él más que el compi ahí le va a costar pum 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 no tiene mazo tiene mazo daño en área sobre todo no de daño directo porque venenan en el tiempo y cosas así saca carta ha visto un boreas ahí y otro ahí pues mejoramos ahora mismo la amoladora esta y el boreas y yo creo que de esta no pasa yo creo que no vale sacamos por aquí catapulta no tenemos otra de este nivel o fusiono estas bueno really a ver no es que necesito ahí esa estas dos vale y ahí mejor necesito una catapulta por eso estoy aquí todo el rato fusionando estoy buscando una catapulta para fusionar a esa por eso estoy fusionando otras cartas distintas vale aquí pues mi tabernero que hace daño él oye si que hace daño el mazo este luego quiero ver el nivel de sus cartas pero hace bastante daño por lo que veo me gusta parece interesante vamos a decirlo así vale por ahí veo otros dos esta ha sido buena esta si ha sido buena ahora si que me hace falta la catapulta y fusionar ahí a ver si nos sale un boreas catapultas esta boreas oh pues estas dos boreas oh no y aquí bien 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 voy a mejorar amoladora voy a mejorar boreas y hemos ganado porque más rápido dispara boreas más daño hace amoladora creo que locura nos va a durar media no nos muevas nada eso es él le da igual oh que bien oh que bien con esta en medio oh que bien ya está hemos ganado hemos más que ganado para que el mazo de este más molado ya os lo digo me parece muy curioso el daño que hace no me esperaba yo que hiciese tanto daño este mazo pues tío me parece muy curioso mirad mirad el daño que sigue haciendo en el nivel que estamos es que me parece muy interesante muy muy interesante se combinarán las cartas entre sí por ser todas de la naturaleza o alguna movida del estilo que tenga un plus esta semana o alguna cosa así no lo sé vale tú al máximo ahora este también al máximo y este mazo me gustaría probarlo o uno parecido a este por lo menos lo que tengamos nosotros para poder me parece muy muy interesante no ganador mirad mirad lo que tiene ahí montado pero si hace pupa hace pupa y por algo será mmm boreas o bueno pero el vampiro me venía bien también porque no estamos farmeando nada de mana estamos farmeándolo muy despacito muy despacito muy despacito esta catapulta a ver si sale el boreas bien otro boreas pues ya está pues ya está pero nos está costando ojo ojo lo que está haciendo ojo el matojo que hacemos más daño que él pero tampoco una locura más de daño vale habría que mejorar a lo mejor hostias que de repente empieza a hacer muchísimo daño de qué de qué de qué empieza a hacer tanto daño ese mazo de qué que me he perdido hostias me ha dejado flipendo bastante flipendo cómo ha podido hacer tanto daño pero bastante bastante flipendo venga 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 consíguelo gorgona vamos vamos no me tapes las que hacen daño no me tapes las que hacen daño me va a dejar aquí las amoladoras va a hacer daño me va a tocar tirar el héroe no verdad no pero me flipendo cómo ha hecho más daño a ver utiliza algún poderín y yo no lo he visto puede ser vale todos catapulta con más nivel vale habrá que mejorar catapulta así que en cuanto pueda mejor catapulta es que de repente el chamán este empieza a tirar las bolas esas que hacen un montón de daño o lo que sea ya ha mejorado el boreas es que no se me ocurre otra no se me ocurre otra para ganarle que mejorar el boreas al máximo que es el que hace que la amoladora haga daño los boreas que tiene alrededor porque es que no se me ocurre otra os lo juro hostias es que me está dejando flipendo esto vale a ver si con una amoladora más por aquí vampiro y este vampiro mejor al revés por si sale aquí algún boreas no pero tenemos este otro me va a tocar tirar el héroe no quiero tirar el héroe por qué poquito he visto que me hacía falta por un segundo sí que he visto que hacía falta vale esa amoladora no me pinta ahí nada y el poder ese de fuego que ha tirado aquí tú que locura es esa buah mierda podía no haber tirado el este bueno por lo menos asesino me está matando otra cosa distinta tía es el mazo este os he dicho que me ha llamado la atención desde el principio le veía yo mazo perdedor pero no con todo al máximo hace muchísimo daño y no sé cómo hace tanto daño no sé cómo hace tanto daño mira si hubiese tirado el héroe hostia me ha parecido súper curioso monstruos blindados monstruos blindados se nos viene difícil fusiona esto fusiona nada catapultas otra amoladora o sea sé que hace daño la amoladora pero otra amoladora son monstruos blindados hay que poder con ellos tiramos aquí otro boreas ahí que no me viene nada bien ese boreas ahí pero bueno hemos conseguido que le pase uno uff quiero ver este mazo como ha hecho tanto daño quiero ver qué niveles de carta tiene jake paul mira el daño que ha hecho niveles encima bajitos 7, 8, 7, 8 yo pensé que estaría alguno ya al 10 al 11 alguna de estas pero no, no, no niveles bajitos nosotros sin amoladora no hubiésemos hecho nada hasta visto pero ojo el daño que hace es que me ha gustado en el fondo me ha gustado y bastante bien recuperamos la segunda posición adelantamos amistosos dos partidas ganadas ya hasta dentro de un tiempo no puedo recibir más sandalias hasta dentro de 19 horas así que hasta mañana o vete a saber cuándo pero bueno para mañana os he dicho que había otra vez de dragones domador de cuervos está en línea bien domador de cuervos mira que nivelazo tiene aquí domador de cuervos pues nada mi gente el vídeo de hoy también se queda por aquí espero que os haya gustado mucho y todavía no sé qué será para mañana fácilmente sea lo de los dragones es esto el portal de dragones porque habré recuperado alas suficientes como para echar partidita y el vídeo de hoy se queda por aquí espero que os haya gustado y mañana más chaito